Salvador ya está listo y preparado porque va a cantar, qué barbaridad, ¿ya estás listo, Salvador? Vamos a complacer al público, Ceci, que nos hace el favor de pedirnos una canción, y saben que nosotros con mucho cariño les complacemos este tema que hiciera famoso Vicky Carr y el maestro Víctor Arturo del Pirulí, a ver si se acuerdan de esto. ¿Te lo sabes, Miquelín? Total, si me hubieras querido, ya me habría olvidado, de tu querer, ya ves, que fue tiempo perdido, El que tú has meditado, para ahora decirme, que no puede ser Pensar, pensar, que llegar a quererte, es creer que la muerte, se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, yo no muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar Pensar, pensar, que llegar a quererte, Pensar, que llegar a quererte, Pensar, que llegar a quererte, es creer que la muerte, se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, yo no muero por eso, yo ya estoy cansado de tanto besar Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti ¡Bravo! ¡Muy bien, Salvador Grimaldo!